Un incidente vial que se produjo cerca de las 17.45. Los conductores de unos vehículos nos advirtieron de que había una situación particular y es esta, ya que está intransitable lo que es la circulación de la rotonda por la caída de este poste alumbrado público producida por un camión, que nosotros pudimos registrar a través de estas señas que nos hicieron los automovilistas por lo que había pasado para advertir a los automovilistas de que había una situación complicada en esta zona. Y lo que sí queda en claro es que el conductor que produjo esto, un camión Mercedes Ben Blanco, no se quedó para dar aviso a los automovilistas por algunas maniobras que se pudieran dar ni tampoco se detuvo en la dependencia policial que está cercana en el ingreso al santuario de la Virgen de Río Blanco. Estamos observando como el camión, después de chocar, se está dirigiendo hacia la ciudad de Palpalá en una clara maniobra de que sería una fuga, o por lo menos no se paró para dar aviso a ninguna autoridad. Nosotros estamos siguiendo los pasos de este vehículo para ver qué actitud va a tomar el camionero, si va a dar aviso o no a la policía, no lo hizo, teniendo en cuenta que hay una subcomisaría muy cerca de la iglesia de Río Blanco. Y lo que está haciendo este camionero es prácticamente huir luego de haber tumbado ese poste. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!